Los datos más certeros que tenemos son el mapa delictual que tiene policía de la provincia, pero hay que contraponerlo y utilizar también otra información que debemos requerirla al Poder Judicial. Ustedes saben que la noticia de un crimen llega a través de policía o a través de las oficinas de la Fiscalía, pero hay una cifra que por una u otra circunstancia no tenemos conocimiento, no llegan a nuestro conocimiento por distintas circunstancias, porque la persona no quiere denunciar o porque ha tenido otros hechos y tiene descrédito o porque no le ha interesado seguir adelante con una investigación judicial. Así que sí les puedo decir que ha habido que el delito va mutando, que muchas veces si nosotros decimos que ha bajado el índice, nosotros trabajamos mucho sobre la motivación del empleado policial, entonces eso de decir que bajó el delito no solamente lo mantenemos como un dato ilustrativo porque la verdad es que no queremos que nuestra gente baje los brazos ni que piense la sociedad que estamos bajando el nivel de prevención porque a veces puede estar muy tranquila la ciudad, pero un hecho que es grave puede llevar a alertar a toda la ciudad. Así que trabajamos sobre alguna estadística, como me preguntabas, la tenemos en cuenta pero no es lo fundamental para nosotros. La lucha en la calle es día a día. Comisario, se habla también de la incorporación de motocicletas para las distintas unidades regionales, ¿cuándo se haría efectivo esto? Justamente hace dos días estuve reunido con el Ministro de Economía, me comentaba que aparte de la decisión política están los fondos, se están avanzando en la licitación, así que va a ser el tiempo que tarde la licitación para la compra. ¿La idea sería crear un cuerpo motorizado para la unidad regional? Esa es la idea en las distintas unidades regionales porque por la prestancia que tiene el motovehículo, la posibilidad de llegar rápido a los distintos lugares, la posibilidad que tenemos para los grupos especiales también de nosotros poder camuflar un vehículo y trabajar en la investigación delictual. El mantenimiento es muy bajo con relación a cualquier otro, por ejemplo a un vehículo patrullero y son todos beneficios que lo tuvimos en cuenta y por otro lado si nosotros trabajamos adecuadamente y vamos ajustando lo que venimos haciendo con las herramientas que tenemos en la prevención, no solamente caminando sino también darle la participación al ciudadano, la comunicación es fundamental, también con la capacidad de respuesta que tenemos que tener a partir del uso de las cámaras seguramente y tiene que aumentar lo que son los delitos, la detención infragante y delito. Ese es el objetivo.